En medio de un atraco fue asesinado Wilber Bolaño en hechos ocurridos en el sector del Porvenir en Valledupar en la tarde de hoy miércoles. El antes mencionado se encontraba a las afueras de una tienda cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en motocicleta y le pidieron sus pertenencias. Al parecer la víctima se abalanzó contra ellos y le dispararon en el toras lado izquierdo, por lo que fue llevado inmediatamente a la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde lamentablemente falleció. El cadáver de la víctima fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Les presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron sus respectivos chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.